Coraline y la puerta secreta es una película de animación en stop motion estrenada el 6 de febrero de 2009. Dirigida por Henry Selick, la película es un tanto oscura y en cierto punto algo perturbadora, es una obra maestra de la animación que sabe unir perfectamente al terror psicológico y al público infantil. La historia narra las aventuras de una niña llamada Coraline Jones, que no tiene la atención de sus padres y que descubre una puerta secreta en su nueva casa y al cruzarla, entra a una realidad alterna en la que su vida es prácticamente perfecta. Pero también, algo parece muy extraño. Y es que, en esta realidad las personas tienen ojos de botón. Y poco a poco vamos descubriendo una verdad completamente perturbadora. Pues este supuesto mundo perfecto es solo una trampa creada por la Beltman. Sin más, hoy te presento. El iceberg de Coraline, por The Next Legend. El stop motion es una técnica de animación y video que se caracteriza por la grabación en video de imágenes. Se hace tomando fotografías después de cada pequeño movimiento, para que cuando las pongan juntas, una tras otra, parezca que es una grabación normal. En la producción de Coraline participaron un total de 35 animadores, y cada uno de ellos podía llegar a tardar una semana de trabajo en obtener de 2 a 6 segundos y medio de animación. El rodaje en sí duró unos 18 meses, y en total fueron necesarias 500 personas y 4 años para completar el filme. El proyecto fue terminado luego de 4 años de producción. Se necesitaron más de 150 sets de 52 escenarios para contar la historia. La película está inspirada en el libro publicado en 2002 escrito por Neil Gaiman. Es una literatura que presenta una novela de fantasía oscura. Una de las diferencias entre el libro y la película, es que cuando el gato pelea contra la otra madre, en el libro, le encaja sus garras y la deja gravemente herida. Tanto, que de sus heridas, sale sangre negra, mientras que en la película, vemos como solo le quita los ojos. Otra diferencia que vemos es que, en el libro, no aparece ninguna muñeca. Ni se menciona que la utiliza para espiar a los niños. A las que en realidad utiliza para espiar son a las ratas. Mientras que en la película, incluso vemos como cambia y personaliza a la muñeca como a los niños que quiere atrapar. Pero, ¿por qué la bruja les quita los ojos y se los cambia por botones? Bueno, la frase de, los ojos son el reflejo del alma, podría ser la respuesta. Lo que Coraline usa para encontrar los ojos de los niños es lo mismo que se utiliza en el tablero de la Ouija. Wybie fue creado exclusivamente para la película. En el libro jamás se menciona al personaje. El nombre del personaje principal, Coraline, fue producto de un error al escribirlo por parte de Neil Gaiman, quien realmente quería escribir Caroline. Al darse cuenta, decidió dejarlo así, pues le pareció más interesante. En una de las escenas, los árboles nevados fueron hechos con palomitas de maíz para darle un toque original. La otra madre en muchas ocasiones hace el símbolo del cuerno con sus manos, y esto es, para que se establezca que ella tiene una representación diabólica. Los hijos del director de la película participaron haciendo las voces de los niños fantasmas. Los Simpson tienen una parodia a Coraline en la casita del Horror 29 donde muestran una temática parecida pero el final es completamente humorístico y diferente. El director hace un cameo en la película al aparecer en los billetes de un dólar que el padre de Coraline les da a los empleados de la mudanza. Otro dato curioso es que Jack, protagonista del extraño mundo de Jack, aparece en la yema de huevo que la otra madre pone en un tazón. La razón por la que el señor Bobinskine es azul es probablemente a que él participó en la campaña de limpieza en Chernobyl. Sabemos que él participó por la medalla que lleva colgada. El color natural del cabello de Coraline no es azul, sino castaño, esto lo sabemos porque sus cejas no son azules, sino cafés claros. Este dato curioso no cambia nada la trama, pero ayuda a responder el misterio de muchas personas que se preguntaban por qué ella tenía el cabello azul. El videojuego Coraline The Game es un juego de 2009 basado en la película. Se estrenó el 27 de enero de 2009. Este videojuego es compatible y está disponible para jugarlo en PlayStation 2, Nintendo DS e Wii. El videojuego es considerado un éxito ya que al 98% de la audiencia les gustó, aunque es muy parecido a la película, no es un videojuego tan fácil de terminar y deja horas de diversión. Otro dato curioso es que, en el pastel que la otra madre le da a Coraline, cuando llega a su otra casa por primera vez, encontramos que en el Welcome la letra O está escrita correctamente, mientras que en la O de Home está escrita con un doble círculo. Y la grafología indica que cuando una persona está mintiendo, suele escribir la letra O con varios trazos. Por lo tanto, Coraline sí es bienvenida pero no está en su casa. La Belle Dame es la antagonista de la película quien intenta atraer a los niños a su mundo. Pero, ¿cuál es su origen? Supuestamente la Belle Dame era una mujer que se había alejado de su pareja y que había perdido a su hijo en un accidente. Cuando la culpa y la desesperación empezaba a acabar con su cabeza, habría empezado a meterse en el ocultismo y el arte oscuro de espíritus. Esta explicación podría cobrar fuerza por el retrato en la pared que vemos en el otro mundo, en el cual vemos a un niño pequeño, este, podría ser el mismo hijo que la Belle Dame perdió. Otros dicen que ella era una bruja que necesitaba robar almas para vivir por siempre, y es por eso que elige a niños. Ella es una entidad demoníaca que cambia de forma y atrae a los niños a otra dimensión con el objetivo de obtener fuerza y tomar sus almas. Su apariencia verdadera y siniestra es la de un esqueleto con forma de arácnido. ¿Cuál es su origen? Realmente no lo sabemos pero podemos sacar ciertas conclusiones que puedan acertar o acercarse a la verdad. La primera y verdadera dueña de la casa de Coraline habría sido la Belle Dame, ya que al final de la película cuando todos los habitantes del Pink Palace están en el jardín, puede verse una cara que no es la de Coraline. Por eso se deduce que es de la Belle Dame, pero yo no considero que esto sea verídico. Ya que, lo que yo considero que vemos en el jardín del mundo de Coraline, es el jardín que Coraline vio con su otro padre y que ahora sus verdaderos padres estaban trabajando para formarlo. Pero, ¿tú qué opinas? Y esto nos hace pensar que tiempo atrás fue humana y que tuvo alma. Supuestamente habría muerto al caer dentro del pozo, el cual es considerado como un segundo portal al otro mundo. El otro mundo es una dimensión de bolsillo a la que se puede acceder desde la puerta ubicada en los apartamentos Pink Palace y también por el pozo. Es un supuesto lugar perfecto creado por la Belle Dame. Cuando Coraline conoce a Wybie, éste le dice que si ella mira dentro del pozo, parece que al fondo se puede ver el cielo nocturno, sin importar el momento del día. Esto es importante porque en el otro mundo siempre es de noche. Esto estaría confirmando, como dije antes, que la puerta secreta no es la única entrada al otro mundo. Existe una teoría la cual cuenta que Coraline jamás regresó del otro lado. Y nunca venció a la otra madre, ni cerró el portal ni mucho menos regresó con sus padres. Casi al final de la película, Coraline y Wybie tiran al pozo la mano de la otra madre junto a la llave que abre la puerta al otro mundo. Y como sabemos, este pozo es un segundo portal al otro mundo. ¿Y esto qué significa? Que la otra madre pudo recuperar su mano y la llave. Lo que le permitiría abrir el portal de la puerta secreta de la casa de Coraline. Y lo que supuestamente indicaría que Coraline nunca haya regresado a su mundo, es que al final, vemos que el gato desaparece detrás del letrero de Pink Palace. Una capacidad que supuestamente solo tenía en el otro mundo. ¿Por qué el gato de Coraline desaparece al final? El posible significado que puede tener que el gato desaparezca al final, es que lo ponen como una especie de señal de liberación, ya que ahora que la bruja supuestamente se ha ido, el gato ha sentido que el bien triunfó y que nunca más tendrán que ver a la bruja. Hola, ¿cómo entraste aquí? ¿Sabes dónde están mis padres? Aún con su gran éxito comercial, de momento no existe planes de una secuela de Coraline. En marzo de 2021, Gaiman dijo abiertamente que solo continuaría la historia de Coraline si encontraba una trama que valiera la pena, y que no escribiría nada menos interesante que la historia original. Coraline 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 Gracias por ver el video.